hola cómo están bienvenidos soy jimmy escalante estamos con otro momento deportivo ustedes se encontrarán porque estoy con este color si vamos a analizar ese equipo a ese equipo que todo el mundo dice equipo europeo está en el ecuador ese que está ahí independiente del valle vamos a analizar las cinco fechas de los dos partidos de copa libertadores que afectó a este equipo y nos vamos a encontrar con son pocos muchas sorpresas si te gusta este vídeo pulgar si eso tú 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 una arriba de pulgar arriba y por supuesto suscribirte al canal activando la campanita notificaciones y recomiendo este canal para que 700 miren que hace un momento estaban con 2.899 ya pasamos los 2.905 y estamos aquí tengo 3.000 así que vamos a analizar a independiente del valle y a ver qué está haciendo paiva en este equipo vamos y bien ya estamos aquí esto es nuestro cuadro estadístico de los partidos independiente del valle en la fecha 1 2 3 4 5 y los dos partidos de copa y miren que vamos a encontrar muchas novedades se acuerdan que muchas veces le dije cuando está probando paiva está probando miren miren esta situación y ustedes se van a encontrar al final con algo que es muy contundente y que eso significa que independiente del valle está haciendo proceso si lo que no hace ni barcelona lo que no hace ni me lee no lo hace ni liga nadie lo hace solo este equipo lo está haciendo y un aplauso meritorio para la dirigencia de este equipo porque se preocupa en que empieza un nuevo proceso y busca jugadores no estaba haciendo el año pasado me lee pero en este año 100 con esos tropiezos pero eso lo analizaremos en otro vídeo miren vamos viendo esta información el primer partido contra orense sin periodos a cero y esta fue la alineación titular ramírez miren que ya pino no están de no está de arquero ahora está ramírez landazuri chunque pacho y segovia línea de 4 ortiz garcía farabelli y línea de 3 guerrero montedero y murillo línea de 34 33 segunda fecha utiliza el mismo sistema contra macaraz pierde 2 a 1 pero utiliza pinos landazuri lo cambia carrasco pacho y chávez ahí ya hubo tiene en cuenta entre primera segunda ya hay cambio ortiz continúa garcía no está para vital y farabelli continúa guerrero continúa montenero y aquí cambios sánchez aquí ya ha habido cambios con respecto a esta alineación si sólo se mantiene landazuri para ver y guerrero montenegro ojo con eso ojo con eso fecha 3 mucho bruna y le gana 2 a 0 ramírez vuelve a tener ramírez y ahí se mantiene como un arquero titular landazuri chunque pacho y chávez ya no está segovia ahora chávez vite prevital y para ver y murillo montenero y aquí otro cambio sánchez miren miren en tercera fecha cuántos cambios ha hecho paiva cuántos hechos cambios ha hecho paiva fecha 4 ramírez chunque pacho y segovia aquí empieza la línea de 3 aquí empieza la línea de 3 y utiliza guerrero a mera para evitar le invito y hurtado línea de 5 montendero y murillo delanteros 352 es decir de 4 3 3 me cambia 352 y eso lo mantiene en control de un española en su visita y cuando jugó este criterio de local si 352 y en la última fecha que se jugó hace poco contra el delfín aquí contra el autos ganó de visita 4 a 3 ganó de visita con el formato 352 contra delfín contra delfín utiliza el 4 2 3 1 y gana 2 a 0 y vienen ramírez hurtado chunque pacho y chávez se dan cuenta que hay alternabilidad de jugadores eso es importante un equipo porque está probando jugadores para saber si tiene buenos alternantes y tiene buenos titulares y si algún momento por o sea por lesión por expulsión por lo que sea puede contar eso es importantísimo para un club y con el 4 3 1 y gana 2 a 0 justamente al delfín en cambio en copa todos sabemos que encontró la unión española ese 352 si comete un error y perdió 1 a 0 allá pero arriba lo golea 6 a 2 a la unión española y sigue manteniendo el 352 sí entonces tenemos en cuenta que viéndolas está esto es estos dos cuadros este cuadro estadístico lo va a subir un poquito para que ustedes lo puedan ver ahí estamos si partidos ganados tres partidos empatados cero partidos perdidos dos si sumamos a eso el partido de la copa libertadores que ganó tiene cuatro partidos ganados y tres partidos perdidos sí pero aquí viene lo importante miren cuántos jugadores utilizó en esos partidos el señor paiva 21 21 y lo más destacable de esto es que ha alternado a sus jugadores no los ha tenido en una posición fija eso habla mucho de la estrategia de paiva puede ser que esté funcionando puede ser que tenga todavía altibajos porque recién tiene todos estos partidos para la 7 periodo se le ve una ideología futbolística ya le vemos una ideología futbolista que poco a poco se va armando y que por supuesto va a planificar siempre la polifuncionalidad de los jugadores por el general los equipos europeos así trabajan teniendo jugadores polifuncionales no fijos en un esquema sino que puede usarse en cualquier parte de la cancha eso es importantísimo que cor jamás hemos visto eso si vemos a barcelona utiliza casi la misma alineación todos casi todas las semanas ml mantiene por lo menos la línea de cuatro y los dos y adelante cambia sólo adelante cambia pero aquí prácticamente ha cambiado todo el equipo y eso que no ha tenido muchas contrataciones casi todo el equipo y utiliza adicionalmente gente de allá de la de las divisiones menores del independiente juniors es la ventaja que tiene independiente tiene un bonito estadio tiene una gran infraestructura tiene un técnico que está trabajando realmente para armar una estructura sé que en estos momentos no está dando resultados en muchos partidos y otros si lo está sacando pero si vemos nosotros el balance final de independiente sí hay proceso eso es muy importante si es muy importante por eso hay que seguir muy de cerca este equipo por eso en el vídeo anterior lo dije ojo con independiente ojo con independiente no porque éste está cambiando la gesta quiere decir que no trabajo aquí está el resultado miren que los dos primeras fechas las perdió si ganó 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 copa los libertadores está bien no pasa pero el 7 te recupera y golea 6 a 2 que fuiste es prácticamente tendencia mundial porque dice equipo europeo le ganen a unión española entonces señores ojo con independiente porque porque si me le que que ahí ya se empezó a desinflar y sus hinchas están pidiendo la cabeza de su técnico si independiente está trabajando solito silenciosamente pero mira lo que está pasando no estoy diciendo que ya había va a ser una no no por si acaso no estoy diciendo eso sino que hay que reconocer esto pues en el caso me lee cuando jugó y ganó partido partido nadie dijo nada tiene que el partido le quedó encima todito y que sin chavos no sabe lo que realmente son procesos no sabe lo que son procesos y los procesos toman tiempo así tenga rescalgo como vimos en el anterior vídeo x cantidad de partidos tiene que seguir buscando jugadores para que para que entiendan su estructura pero eso lo hablaremos después esto lo que está haciendo paiva buscando jugadores y por eso ustedes se dan cuenta voy a bajar esto un poquito más para que lo vean la importancia de este trabajo porque ha movido jugadores si los ha puesto a la izquierda los puestos de mediocampos lo ha puesto a la derecha tiempo lo han puesto en medio campo pero también ha puesto adelante eso es muy importante porque el resto final es la polifuncionalidad porque esto no funciona en el melec porque ya hemos analizado el melec tiene tres problemas gravísimos puntas el que va en medio y esos tres le causan el conflicto al cuadro azul pero aquí estamos viendo que paiva está trotando para encontrar la fórmula perfecta no sé si contra un español encontró la fórmula perfecta no lo sé pero la alternabilidad es importante en un equipo y por eso hice este vídeo para que ustedes se den cuenta analizando lo de independiente y analizando lo de melec donde están las causas de por qué uno sigue en proceso y que se está armando y otro que a pesar que tiene bastante tiempo aún no consigue ese ritmo que desea en este caso rescate así que señoras y señores este es el vídeo que les quise mostrar este momento si te gustó el vídeo de arriba y por supuesto suscríbete y por cierto el vídeo crece en facebook de este tema de rescaldo ha traído mucho pero mucho mucha reacción y todo el mundo en lo que ha leído del 100% mensajes el 99% piden que se vaya rescaló solamente porque no de octubre le ganó aplaudo lo que hace el y de quito porque ellos dicen nosotros continuaremos hasta el final con el señor respecto y al finalizar el año ya no va a haber con renovación para buscar eso es importantísimo porque aunque tengan problemas van a terminar con ese técnico y al final del año recién se dan cuenta si es necesario renovarles o en su caso ya contar con otro técnico para empezar un nuevo proceso es lo más es lo más aconsejable porque estas alturas cualquier técnico que salga de la liga propia barcelona en melec cualquiera ya hubo uno que salió tempestad y me y aunque tiene que pensar de cero eso es lo que no se tiene sus dichas si en este momento hacen un cambio de timón él le puede ser fatal porque ya no son 40 fechas son son 30 y recuerden que pasadas las 15 fechas hay un clasificado a copa libertadores no puede darte el lujo de dar ventaja a los demás así ha perdido de local si tienes que recuperar esos puntos no se acumularán pero lo tienes que recuperar ese es el mensaje para los hinchas de melec están pidiendo la salida sí que está pidiendo la salida del técnico rescaldo y ya lo dijo también el señor m el señor rescaldo está afianzado en su sustitución sí sí que señores así no se den resultados tienen que esperar este tipo no tienen otra opción tiene que buscar un recambio para los puntas y para el jugador que va al medio de estar en las divisiones menores depende del técnico estará en otro lado depende del técnico porque tiene que sentarse técnico y dirigentes y a ver miren este es mi problema sólo expongo que es que desea hacer tengo que subir jugadores suba los pero no significa que el proceso de melec va a atrasarse más así se vaya rescaldo no solucionan nada ahí está la prueba de paiva sigue probando pero como no tiene hinchada él puede probar sin problemas y conocen los resultados poco sí le ponen justamente no hacen tendencia por eso pero si tuviera hinchas independiente del valle pasar a lo mismo como melec pero bueno eso es esta historia si te gustó el vídeo pulgar arriba recuerda a ese pulgar arriba es importantísimo y suscríbete aquí van a ver vídeos del canal que puedes revisar y que te pueden gustar así que nos vemos en otro momento deportivo y recomiendas la próxima